Hoy vamos a jugar Blusters, pero un precio es una mentira Pues gente, vamos a girar una ruleta que cada uno va a tener que girar 3 frutas Y básicamente, yo voy a poder mentir el precio de robos de una de estas frutas Por ejemplo, me sale la luz, la fuego y la kitsune, gente Entonces yo puedo decir que la luz vale lo que vale, que son como 1100 robos, la fuego vale 550 Pero la kitsune que vale como 4 mil, voy a decir que vale 50 Así que él piensa que es la rocket y no escoge eso Y en realidad se perdió una fruta de kitsune, gente Así que básicamente voy a hacer mucha estrategia y así viceversa Así que aquí es el final del video para ver esto, no olviden dejarle like ni suscribirse Y bueno, Diego, estás listo para ser humillado, bro, y perder Bueno, vamos a ir con la ruleta Perdonen, gente, es que no tenía más gente para grabar Así que tuve que traer un niño autista que se encontraba en mi servidor de Discord, gente, pobrecito Así que bueno, chicos, vamos a ir con la ruleta Y recuerden que pueden donar en la descripción todo lo que donen en este video Se verá destinado a esta causa de este niño que no puede pagar su operación Y bueno, chicos, yo soy Lego y vamos a ir con la ruleta Gente, vamos a crear la primera fruta y vamos a ver cuál es nuestra primera fruta Espero que le toquen full malas, así no voy a tener que mentir con nada exagerado O también, gente, podemos aplicar la de psicología inversa, gente Ok, podemos mentir que por favor la spin no está una fruta muy cara Así escoge esa fruta muy cara, en realidad se ha llevado una spin Ok, la spin cuesta 75 robots, así que vamos a ir poniendo aquí Bueno, gente, vamos a ir con la segunda, vamos a ver qué toca No puede ser, gente, la like es una fruta muy buena, así que esta sí que la voy a crear mentir, gente Esta vale 1100 robots, creo, no sé, no me acuerdo Y gente, de final tocó la fruta de Quake Que esta vale como 1500, déjenme asegurarme A ver, gente, la Quake vale unos 1500 robots Y a ver, gente, yo creo que vamos a mentir la de... A ver, es que, gente, sí o sí tendría que mentir la spin Porque déjenme explicarles, es que miento la Quake por una más mala Va a escoger la luz que sigue siendo muy buena Pero si me arriesgo y pongo la spin como una muy pero muy buena Él va a pensar que esa es la más buena y va a escoger la spin Y se va a perder la luz y la Quake que son bastante decentes Así que yo creo que iba a mentirla como si es que fuera una Kitsuna Aunque eso ya es muy arriesgado, gente, a ver Yo creo que podría mentirla como si es que fuera una... Una Kitsuna, gente, yo creo que una Kitsuna está bien Así que vamos a cambiarla de spin por 4000 robots Bueno, Diego, bro, ya te he pasado ahí los 3 precios de las 3 frutas Así que dime, bro, ¿cuál fruta vas a escoger? Bueno, ¿cuál precio de robots vas a escoger? Obviamente uno de esos es una mentira A ver, yo elijo el de 1500 Antes no vas a verificar cuánto coles cada fruta por el precio de robots Sí, ya sé cuáles son, ya sé cuáles son A ver, ¿cuál es la de 1500 robots, bro? La Quake La de 1100 La Light Y la de 4000 La Kitsuna Entonces va a ser que por la de 1500 Bueno, bro, la de 1500 es... Verdad, bro, es la Quake ¿Se la tiene subida o despertada, aunque sea? ¿La Quake? Sí No la tengo ¿Ni subida? No, subida sí, subida sí Ah, bueno, entonces te la doy Y bueno, a ver Ahora sí, cómetela entera la Quake, bro, a ver Y bro, no me has pasado tus precios todavía Ahí están mis precios Uno, eso es una like, no es una mentira, bro A ver, la de 550 es la Flame La de 1100 es la Like Que solo me mentiste la Like Pero no, no te... No, no vienes a ser tonto Así que yo creo que me voy a ir por la de... ¿Cuál es la de 1300? Creo que esa es la Magma, ¿no? A ver Esa misma Sí, es la Magma Ok, entonces yo creo que me voy a ir por la 550 ¿Esa es mentira o verdad? La Flame Es... Verdad Vamos Uf, la mentira era la de 1100, ¿no? No, la de 1300, la Light Pero la 1300 no es la Light, wey Ya, pues lo mentí por el precio Entonces, ¿cuál era la de... ¿Cuál era la mentira? O sea, ¿qué fruto era en realidad? Ah, la de 1300 es la... La Magma La cambié por la Light O sea... No, no, no Me confundí, wey O sea, era una Light Pero la cambiaste a una Magma No entendí, wey O sea, no entendí, wey ¿Cuál mentiste? O sea, sabes de que no te... La Light, la Light ¿Pero te salieron dos likes en las ruletas o cómo? No Ah, o sea, mentiste el precio de la Light Ok, ok, ya entendí Sí, Dios mío Bueno, pero antes escogí la mejor fruta aparte de la Light Sí Bueno, la... Para... Yo te mentí con la Kitsune Era el spin ¿Qué? Yo te mentí con la Kitsune Era el spin ¿En serio? Sí No, no costaba 4000 rows Costaba 75 Ok, a ver Comenzamos el PP Esta claramente la voy a ganar En 3 2 1 Recuerda, solo puedo usar la fruta Nada más Sí, sí Go Sí, sí Ahí, 2 de Tsunami El Tatsumaki ¡Ah! Listo No me comí tu Tsunami ¡Lidol fatal! Uy Ya, güey, ya rinde este Diego Hacemos una pequeña apuesta, ok Ya, di 100.000 robots ¡No! Ya, mis 100.000 robots, güey Ahora No Bueno, ahora vamos 1 a 0 1 a 0 A ver, bro Vamos a seguir con la siguiente ronda, ok Ok, ok Ok, ok A ver, gente Esta fue muy obvio O sea, obviamente le iba a pensar que esta era la mentira Así que esta vez Voy a tener que pensarlo un poquito mejor A ver, primero nos sale la fruta de El juego no me quiere, literalmente A ver, gente La T-Rex vale unos 2.350 robots No puede ser A ver, vamos a ver cuál es nuestra siguiente fruta Y bueno, gente La siguiente fruta que nos sale es Y vuelve a ser O sea, no podemos repetir fruta Así que vamos a volver a girar Pero, gente No puede ser que haya salido dos veces la T-Rex O sea, ¿qué es esto? Ok La magma Esa no es tan buena para Pepe Así Así que esta me favorece un poquito Y a ver La fruta final de Diego Espero que suena rocket o algo así Y es la fruta de Dark Tampoco es O sea, es buena fruta Si es que la haces en combo Pero si la juegas sola Es bastante mala La verdad Creo que vale 950 robots Creo Si, 950 Ya me se van a hacer los precios Y obviamente, gente Que vamos a mentir la fruta de T-Rex Y vamos a hacerla creer Que es la pico, gente De 380 robots Porque yo no puedo creer Porque yo no puedo dejar que suena la T-Rex Porque eso ya es win asegurada para él, gente Bueno, bro Ya te he mandado los precios, bro Uno de estos, obviamente Es una mentira muy grande Una mentira muy, muy, muy grande Tan grande como lo que pesa tu mamá, bro Así mismo, bro Pues mira ¿Cuál es? ¿Cuál, bro? ¿Cuál vas a escoger? Voy a elegir la de 380 Porque no hay ninguna fruta que cueste ese precio Literalmente hay una y es la Spine Entonces te vas por la de 380, ¿no, bro? No, 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 no Ok, ok, a ver, a ver Me voy por la de 950 robots Ok Y esa no es una mentira Es la Dark Bueno, entonces cosa es la Dark Sí Bueno, bro Déjame decirte que la de 380 robots Si era una mentira Y era la T-Rex Bueno, a ver 2100, 2400 y 4000 Uy, bro Full cara Si ahora necesito averiguar Cuál de esas no es una mentira Porque para mí que Alguna de esas es una Rocket Algo así en secreto A ver La de 2100 Es la Trueno Bastante mala, la verdad La de 2400 Es la Maza Esa me sería Ok, me voy por la 2400 Ok Y ese precio es Mentir Mentir, verdad Ok, ok Entonces Maza Contra Oscuridad Ok, la Maza Tampoco es tan buena Sin combo Pero es mejor Que la Oscuridad Sin combo Así que Este va a ser Un 2 de 0 Diego, vente para aquí, bro No tengo Oscuridad No, mentira Sí tengo Ya, voy Eso estaría bien jodido Bueno, a ver En 3 2 1 Abujero Negro Ah, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy ¿Por qué no te pego nada? Porque eres malo, güey Bombas Oscuras ¿Esa mamada qué, güey? Perrocas Oscuras Tero Perforante Ah, no me la pegas ¿Por qué no te pego nada, loco? Ok, mi Haki Observación, güey Creo que ninguna habilidad de la Oscuridad te quita el Ken Haki Espiral Negra Ah, ¿dónde vas? Ah, te salvaste ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí te tragué Y no te quita Ken, loco Por fin te pego esa Por fin te pego esa también Y a casa, a casa, bro 2 a 0, Diego Humilladísimo, eh Yo que tú Aunque bueno, eso tuviste muy mala suerte Yo supongo que la mentira era la Kitsu Sí, la Colomina de la Flame Igual era bastante decente No te voy a mentir A ver, esta puede ser la final o puede ser tu remontada, Diego Buena suerte Gente, estamos teniendo muy buena suerte No nosotros, sino que la roleta de Diego nos está dando mucha suerte Pero esperemos de que eso siga así A ver, gente, su primera fruta de él es la Sand Igual que la Dark Buena en combo, mala por sí sola Así que estamos bastante bien Creo que esta vale 850 Pero igual que ahorita voy a revisar A ver, gente Podemos ver que la Sand vale 850 A ver, gente La siguiente fruta Va a ser la Rocket Ok, gente Esto es punto de ser espíritu Lo paro Está punto de entrar en el lado de las frutas caras Pero afortunadamente se quedó en la fruta de Rocket Así que esta está perfecta Esta ronda Para que Diego pierda Yo creo que la que vamos a mentir Va a ser la Rocket, eh Le vamos a poner el precio de la Like Si es que ahorita no sale una buena, claro Si sale una fruta mediana Este, si la vamos a mentir esa Y si, gente La Bomb Salió una fruta mediana La Bomb creo que cuesta como 300 Robots O algo así Creo que vale 250 Robots, gente Pero O 280 Pero igualmente ahorita vamos a confirmar Y obviamente, gente Vamos a mentir el precio de la Rocket A 1100 Robots Para que él piense que es la fruta de luz Si escoja esa Aunque no sé, gente Esta está como que muy obvia, ¿no? A ver, vamos a mentir Por la fruta de Ice A Yellow Ok, le vamos a poner el precio 750 Robots Ok, gente Así él va a pensar De que esa es una Ice Y la escoja Y al final va a terminar siendo Una fruta de Rocket Bueno, Diego Ahí he terminado todos los precios, bro ¿Cuál vas a escoger? A ver, dime A ver Por los precios Dime cuál fruta es cada una Para comenzar A ver Primeramente La de 220 Es la bomba La de 750 Es la hielo Y la de 850 Es la Sand Ok, ¿cuál crees que es la mentira? ¿Cuál crees que te mentí? O sea, crees que no hay ninguna Sand No creo que haya Sand Entonces, ¿cuál vas a escoger, bro? La de 750 Decisión final Sí Buena suerte con tu Rocket En serio ¿En serio? Sí, güey Nah Qué tonto, bro Nah Qué mico A ver Uy, bro Pero cómo Cómo tú tienes tan mala suerte, bro Y te tocan full cosas buenas Para mí A ver La de 1900 Es La sonido Es esta bastante decente La de 2250 Es la sombra Es esta No Es la Es la Ventisca Esta también está bastante decente La 2400 Es la más Obviamente la más es mentira Así que yo creo que me voy a ir Por la Ventisca O sea, la de 2250 Decisión final Sí Y esa fruta es mentira Es la Resolte Mentira No es mentira Es la Resolte ¿En serio? Es la Resolte Bueno, está bien, bro O sea Full PP de frutas malas Resolte contra 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 cohete A ver A ver si es que me remontas O no, bro No, pero igual Este voy a ganar, bro Que no te quede duda Vente aquí Toda la fruta que me pasaste Yo la puse en la soleta No, mentira 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 Me llegó la demencia Bueno, ya Vente aquí En 3 2 1 Go A la Verga Vas a ser así Bien como Jeremy Bro ¿Quién es el Jeremy, wey? El de One Piece Ah, yo pensé que Decías el de Five Nights at Freddy's What the fuck Toma 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 Así como la casa de No me pegas No me pegas Nada ¿Cómo que no? A ver No, ahí está Wow Tremenda habilidad Pegada, chaval Toma No, esto es una porquería, wey No sé de qué estás hablando Wey, ¿cómo se falla la B? O sea, decís gigante Mejor meten las rockets Me dejó meten la 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 Kilo Toma Toma ¿Se va la B4? Sí Solo por este combate Bueno, no sé de qué nos sirve la B4 Porque nada más podemos usar alguna cosa En general Ah, para mí para el cooldown Uy, pequeño hermano Y para mí para la resistencia Y te puedo ralentizar Si me pegas alguna, obvio Ahí te pegué una Lamentablemente solamente se puede con ataques a melee Toma Y toma Ya Ya Bueno, siguiente ronda Ok, gente ¿Cómo perdimos si es que teníamos fuerzas de 1900, 1250 Y si es de 2400 full fuerzas caras y caímos justo en la mentira? O sea, ¿qué clase de mentira fue esa? Vamos 2 a 1 O sea, todavía tenemos la oportunidad de ganar muy fácil Si es que si no tengamos un combate Así que no podemos dejar de que nos gane este para estar a 2 a 2 Claro que no, gente Así que tenemos que ganar este Sí o sí Y bueno, gente De primera, a ver Esta no contó porque pasó algo, gente Pero a ver, ahora sí esta sí iba a contar O sea, de todas maneras me hubiesen beneficiado A veces que hubiese contado Porque es de spin Pero a ver, gente Y salió la Dark, ok Lo mismo de antes No es tan buena sin combo Así que está bien por mí Esta ya sabemos que vale 950 robots A ver, gente De siguiente tenemos la Chop O sea, estoy haciendo bastante suerte La Chop creo que vale 90 o 100 robots No me acuerdo 100 robots Y a ver, de última Tenemos la fruta de No puede ser que va a ser una cara Ok, Magma no está tan buena Pero yo creo que es la mejor de todas las de aquí Y obviamente, gente Si vamos a mentir Una vez es la fruta de Magma Y la vamos a poner como si es que fuera una spin, gente Bueno, bro Ya tengo todas mis frutas Pero tú ya acabaste Tengo que mentir con alguna Una de esas es mentira Es la que te mandé yo Ojo, ojo, ojo A ver, bro Dime ¿Cuál vas a escoger, bro? Yo voy a escoger la de... La de 100 robots Ok, esa es la Chop Es verdad Ok, ok, ok La mentira era la de 75 robots Esa era la Magma A ver, bro 1100 la luz 1275 Ni idea, a ver Ok, me voy a por la Ghost ¿Seguro? Sí, seguro 100% Uy, se te bajó el volumen del micrófono ¡Seguro! ¡100%! ¡Seguro, pichón! ¡Que sí! Es la Gravity O sea Sigue siendo mejor que tu Chop Sí, pero la Gravity Sigue siendo buena, wey Te voy a ganar con esta Ya, ya gané Vamos al combate, wey Pechén y Pequeña Chop Loco, no tengo Chop No puedes no tener Chop No tengo Chop Ni siquiera permanente No Yo tengo... Dijese el número por el video Hermano, eso es como un meme 2020, wey ¿Qué hablas? Chop, chop, chop 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 Chop, chop Chop, chop, chop Chop, chop, chop Chop, chop, chop ¿Cómo? En Tres Dos Uno Go Pum Así como Amaranto Sí, como le hizo el lobo Amaranto en la purga Blocks Así, pum Sí, sí, bro Mira, voy hacia ti Voy hacia ti Pum Pum Dios mío ¿Y cómo caigo ahí? Ay, cuidado Hermano Hermano Hermano, sí Si me hubieses puesto Buda Sería bueno que cogerías la Chop Pero Ahora no Puedo pensar la Buda Es una malísima para este reto Porque las reyes de la Buda Ni son buenas Sí O sea, sí Con Awakening, sí Se trajaste como 5 meteoritos, bro Hermano se las comió todas, wey Ahí está Ah, casi Tom Uy, casi Tom Tom Uy Casi La onda expansiva Hola Expansión De volar ¿Alguien también puede volar? No, wey Si bien soy low, wey I don't think so Y hemos ganado el reto Tuve que decir es que le agraer a una parquería Y tú me llegué con la gravedad, bro Es ya con un meteorito, bro Así que gente Así que vamos a ver el video de hoy Después de este video El Diego me va a tener que regalar Toda la tienda permanente Así que gente Yo soy Lego Y bye, bye